Muy buenas Nakamas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Hoy os traigo un nuevo vídeo y en este caso va a ser el análisis de One Piece 967. Ya sabéis que como casi todos los lunes, martes o más o menos por ahí si tengo tiempo, suelo traer los análisis o reviews de los episodios del anime de One Piece. Voy a comentar una serie de puntos que me han parecido interesantes y que creo que debemos comentar. Bienvenido si eres nuevo en el canal y te has suscrito. Y recuerda que estamos muy cerca de llegar a los 100.000 Nakamas, así que recuerda suscribirte y activar la campanita. Además de dejar un buen like en el vídeo si te gusta esta sección. Y nada Nakamas, vamos a comenzar con el análisis del episodio 967 de One Piece. He de decir que me ha gustado un poco menos que los anteriores. Y no sé por qué porque realmente también se han dicho cosas importantes y creo que también ha sido entretenido, pero no sé. A lo mejor es que tengo muchas ganas de ver el siguiente episodio, pero me da la sensación de que me ha gustado menos que los anteriores. Aún así eso no quiere decir que no haya mucho que comentar, así que vamos con ello. Pero antes de comenzar, un saludo a Pedro Gil Porras, que fue el primero en comentar en mi anterior vídeo. Y si quieres ser tu primero recuerda estar suscrito y activar la campanita. Y ahora sí que sin Nakamas, comencemos. Vamos con el punto número 1 y es que de inicio, al empezar el episodio suena el Sack de Binks. O Sack de Binks, como queramos pronunciarlo. No sé cómo se pronuncia, ¿vale? Lo importante es que es algo importante o relevante, bueno, más bien curioso. Es curioso que suene el Sack de Binks, pero bueno, es una canción que ya sabemos que en One Piece es bastante conocida, que la cantaban los piratas en sus viajes. La conocemos también más que nada por el arco de Thriller Park, en el que la canta mucho Brook, que la cantaba junto a su tripulación y todo eso, y es la canción que cantan al derrotar a Gecko Moria. También sabemos que Luffy conocía de esta canción de antes, de antes de conocer a Brook, gracias a la tripulación de Sanks. Y ya hemos visto que Sanks pues la conoce porque en el barco de Goldie y Roger la cantaban continuamente. Bueno, al menos sale toda la tripulación cantándola y mientras salen imágenes y todo eso, así que bueno. Habrá que suponer que la cantaban mucho, y de ahí que la conociese Sanks también. Además de Nico Robin, que decía que también la escuchaba cuando era una niña. Pero bueno Nakamas, no hay mucho más que comentar. El Shack de Binks, y está guay que lo pongan ahí al principio, y es, no sé, anecdótico simplemente. Pero trae buenos recuerdos, y te hace decir, wow, ¿y esto qué hace aquí? Y vamos con el segundo punto Nakamas, y es que Oden ve como Crocus está tratando a Roger, y dice, oye, ¿qué pasa aquí? Y Roger revela, bueno, lo revela Crocus porque Roger no quiere decirlo, Crocus revela que en realidad Roger está enfermo y que le queda un año de vida. Roger se está tratando para intentar estirar su vida todo lo posible, o para intentar aguantar, pero en teoría le queda un año de vida, que bueno, no es ningún tipo de sorpresa. Spoiler, muere, porque todos sabemos cómo muere, y todos sabemos que al final se entregó el mismo y murió. Esto se sabe desde el episodio 1, pero vamos, que ahora choca al verle así tan vivo y con tantos sueños y todo eso. Pero todos sabemos que Roger va a acabar muriendo, obviamente, y aún así no conocemos detalles sobre su enfermedad. Pero bueno, aquí vemos a Crocus tratándole, y Roger diciendo que sí, que le queda un año de vida, pero que va a hacer todo lo posible por llegar hasta Raftel. Y vamos al tercer punto Nakamas, y es que Roger apunta al cielo al igual que lo hizo Luffy. Ya sé que esto no se merece un punto aquí en el vídeo en plan de wow, ¿habéis visto esto? Qué locura Nakamas. Simplemente es un detalle que quiero destacar un poco, y de paso voy a deciros que miréis esta cuenta de Twitter, es un chaval que veo siempre y que además lo comentó, y es que me da rabia porque claro, yo voy a comentarlo en mi vídeo y justo veo que le ha puesto un tuit comentándolo también y digo, madre mía, ya no tiene tanta gracia. Pasaros por su cuenta de Twitter, que aunque sea en inglés, sube cosas muy interesantes de One Piece, también tiene teorías, analiza el manga y todo eso, así que bueno. Os dejo por ahí la cuenta de Twitter, lo habréis visto en la imagen, sube cosas muy interesantes, y subía también esto, que Roger, al igual que Luffy, apunta hacia el cielo, apunta hacia Escapia diciendo vamos para allá. Y Nakamas es icónico, y es que yo no sé qué más pruebas necesitamos para ver que Roger y Luffy están demasiado conectados, y que algún día tendrán que explicar esta relación, y no me vale eso de que no, es su voluntad heredada. Y ya está, ¿no? No hay más relación, solo heredado su voluntad. Yo creo que tienen que haber más cosas, Nakamas es demasiado bonito por una parte que hagan homenajes todo el rato, con las mismas poses de Luffy y Roger, la misma actitud, la misma risa, las mismas escenas calcadas. Es muy bonito el homenaje, pero yo creo que tiene que haber algún tipo de relación, y que Oda normalmente hace estas cosas sabiendo por qué las hace. Vamos, eso pienso yo. Pero bueno, pasamos al cuarto punto Nakamas, que sería Escapia. En Escapia, que de nuevo también vuelvo a decir que es todo como un homenaje, todo este viaje que estamos viendo de Roger del episodio 967, del anterior con Haya y todo eso, es un bonito homenaje a todo lo que hemos visto con Luffy y los Mugiwaras desde el X-Blue. Es como volver a revivir esta aventura de ver One Piece, que llevamos viendo tantos años, pero poco a poco con Roger. Bueno, no sé por qué he dicho poco a poco, si te lo muestran así todo rápido, y Luffy lo hizo en 7000 capítulos, pero bueno. Quiero decir que vuelven a mostrarte todo el recorrido, o parte de él, con Haya, con Escapia, con la isla de Yojin, que luego lo veremos, antes a Baodi, Water 7 antes también. Me parece un homenaje muy bonito, me parece que volver a ver las imágenes de Escapia, pero esta vez en HD, pues está muy bien, me viene bien para los vídeos además chicos, así que solo tenemos que agradecer al anime. Y creo que lo más importante es que Epea, aparte de que encontraran la campana de oro y todo eso, estaba Dragon Fall y todo eso, es Roger escuchando la voz del Poneglyp. Ya sabemos que Roger en teoría tenía esa capacidad, el poder de escuchar todas las cosas. Por lo tanto, aunque no sea Kozuki, no puede leer el Poneglyp, pero sí que puede escuchar lo que está diciendo. Y el mismo Roger, antes de que Oden vaya a leerlo, le dice, está hablando de un arma muy poderosa, tal, no sé qué, Poseidón. Y Roger lo sabe antes de que Oden le dé la traducción. Y aquí también se resuelve una de las cosas más interesantes y misteriosas que podría tener un poco Escapia por el final. Y es que cuando Robin está leyendo este Poneglyp, porque este es el mismo Poneglyp que leyó Robin en Escapia, vemos que está ahí la firma de Goldie y Roger. Y todos nos quedamos pensando, es imposible. O sea, el rey de los piratas, además de ser seguramente el más poderoso del mundo, hablo de hace 20 años, ¿vale? Nakamas, que lo dábamos por hecho y tal, porque por desconocimiento, que por poder puede ser, pero bueno. Hablo de hace 20 años cuando vimos esto por primera vez, cuando vimos Escapia, y de repente vemos la firma de Goldie y Roger en los Poneglyp cuando en teoría nadie conoce ese idioma, que no sea Kozuki, en teoría la gente que intenta leer estos Poneglyp está perseguida y todo eso, y de repente ves la firma de Goldie y Roger con ese mismo lenguaje. Lo que nos dejó a todos pensando que Roger incluso era capaz de hacer esto, de escribir en ese idioma. Y aquí Nakamas por fin se resuelve una pregunta que tanto tiempo nos hemos hecho, que yo he recibido en el canal también, y es como Roger escribe esto, y es que lo escribió Oden. A petición de Goldie y Roger, pero fue Oden que lo escribió. Lo que quiere decir que las palabras que leía Robin eran escritas por Oden refiriéndose a Roger. Pero pasamos al quinto punto Nakamas, pasamos de Escapia a Water7. Y aquí nos encontramos con un montón de personajes queridos, no voy a decir que esto sea hiper relevante, simplemente nos habla de las relaciones que tenía Roger con otros personajes. Al igual que ha tenido Luffy, Tom... Bueno, Luffy no conocía a Tom, obviamente. Luffy no llegó a conocer a Tom, obviamente, ni Zoro ni nadie, por razones que ya conoceréis. Y si no, os las muestro en pantalla. Pero vemos a Iceberg de pequeño, vemos a Kokoro, que es súper querida, es una waifu. Vemos a Frankie, que esto sí que me parece impresionante Nakamas. En el manga yo me quedé flipando y dije, madre mía, pero ¿cómo es esto? Frankie aparece en el manga también ahí hablando con Oden. En el anime creo que se estira un poco más la conversación, porque si no me equivoco, en lo otro era una viñeta y ya está. Pero Frankie habló con Oden, o sea, uno de los Mugiwaras hace 50 años, no tantos, ¿vale? Estoy exagerando, habló con Oden. Y me parece súper interesante Nakamas, o sea, ¿cómo no te has dado cuenta, Frankie, de que tienes ahí detrás al rey de los piratas? Y ahora estás con el próximo rey de los piratas, o sea, es una locura que Frankie no se dé cuenta de todo esto, pero bueno. Ahí le tenemos a Frankie de pequeño, a Tom, a Iceberg, a Kokoro y a todos ahí. Y recordad que Luffy no conoce a Tom. Y el sexto punto Nakamas, como siempre, tengo que comentar algo de las transiciones. Y bueno, aquí no han sido tan misteriosas como yo suelo decir que son, y si no fijaros en los otros análisis que siempre las comento por alguna razón, porque pienso que son misteriosas entre comillas, que se relacionan con el episodio, pero bueno, en este caso simplemente son Luffy y Frankie, porque están en Water 7, y acababa de mostrarse que GoldieRoy le entregaba a Water 7 y poco más Nakamas. Simplemente quería comentarlo porque lo comento siempre y ya es fijo. Aunque no comentase nada el episodio, tendría que comentar las transiciones. Pero vamos al séptimo punto, que puede ser más interesante, y es que GoldieRoy también pasa por un país llamado Tequila Wolf, que es el país este que lleva 700 años construyendo un puente, que se están tomando su tiempo. El caso es que vemos este lugar, Tequila Wolf, que en teoría se encuentra en el Est Blue, por eso dicen que es un poco error de continuidad, porque primero sale en Water 7 y luego de nuevo en el Est Blue, antes de comenzar a ir a Sabaody, entonces no tiene mucho sentido. Si pensáis en el mapa de One Piece y en las rutas que han hecho Luffy y estos, pues no tiene mucho sentido pasar por Water 7 y luego ir de nuevo a Est Blue para pasar por Tequila Wolf. Pero bueno, nos muestran la imagen de Roger pasando por Tequila Wolf, ese gigantesco puente, que en teoría unirá dos lugares, y este puente también es curioso porque aquí pasó Robin el timeskip. Bueno, el comienzo del timeskip. Bueno, que realmente Kuma la mandó aquí. Luego ya se fue por ahí con Dragón. Y vamos al octavo punto, Nakamas. Vamos a hablar mucho de los lugares por los que ha pasado Roger, obviamente, porque creo que es lo más relevante del episodio. Creo que en eso se enfoca el episodio, en mostrar los lugares en los que ha estado Roger y también ha pasado Luffy antes. Y nosotros, los espectadores, lo hemos visto. Vemos Shabaody de pasada, así que no voy a comentar mucho. Pues mira, aquí tengo una imagen de remake para vídeos de Shabaody, pero no se muestra mucho. Y parece ser que a Riley le gustó este lugar, porque si no, no habría vuelto para vivir aquí. Y ahora sí, Nakamas, vamos a la isla de Yorin, porque aquí sí que pasan cosas más importantes. Y es que mientras Luffy... Luffy no. Luffy no estaba, ¿vale? Mientras Roger y todos estaban en el barco, tanto él como Oden pueden escuchar la voz de los reyes marinos, hablando sobre una profecía, sobre que tiene que nacer alguien... Esto en el manga lo viví más épicamente, es como que se le dio de repente mucha más importancia. Pero bueno, Nakamas, en el anime también hay que fijarse en los detalles, también hay que fijarse en todo, y darse cuenta de que están hablando de esa profecía, de que van a hacer algo, luego se nos dice que era Poseidón, así que bueno, tampoco hay que estar atentísimo, pero bueno, que hay que dar importancia a todo lo que se dice en One Piece, Nakamas. Porque en el manga todo parece como mucho más recalcado, parece todo más relevante, más épico, pero en el anime te lo ponen así como de pasado un poco. Al menos es mi opinión, vamos. También lo noté en otro aspecto, pero lo vamos a comentar luego, ¿vale, Nakamas? Quedamos hasta el final del vídeo y lo comentamos. El caso es que tanto Oden como Roger escuchan las voces de los Reyes Marinos ahí en el mar. Y esto no es nada nuevo, porque sabemos que tanto Luffy como Momonosuke también pueden hacerlo. Casualmente Momonosuke es hijo de Oden, así que... Roger, el padre de Luffy. Tanto Luffy como Momonosuke en Zunisa, en Zou, mejor dicho, pudieron escuchar la voz de Zunisa, y ya se ha visto que Luffy también escuchó la voz de los Reyes Marinos. Y es que, si os fijáis, Nakamas es todo una semejanza gigantesca, es todo igual. Roger pasa por la isla de Ojin y escucha a los Reyes Marinos, Luffy hizo lo mismo, Oden, que es el padre de Momonosuke, que Momonosuke también estaba ahí, por cierto, escucha la voz de las cosas, y su hijo también lo hizo en Zou, junto a Luffy, y no sé, Nakamas, es toda una semejanza entre Luffy y Roger, pues muy exagerada y que mola demasiado. Pero eso, tanto Oden como Roger escucharon la voz de las cosas, escucharon a los Reyes Marinos, ya sabemos que Roger lo podía hacer, y lo hemos comentado antes con Escape y EA. Y vamos con el noveno punto, Nakamas, cuando ya se encuentran en la isla de Ojin, y es Siarly. Vuelve a aparecer este personaje, que vimos en la isla de Ojin, cuando llegaron los Mugiwaras, y que tal como hacía en la actualidad, pues seguía haciendo predicciones que siempre se cumplían. En teoría nunca ha falado de la predicción, y cuando dijo que Luffy, o alguien con sombrero de paja, iba a acabar quemando toda la isla de Ojin, pues tendría razón, y en algún momento sucederá. Así que bueno, Nakamas, eso es un misterio desde hace mucho tiempo, la profecía de Luffy, la premonición de Luffy que hizo Siarly, pero bueno, vamos a centrarnos en Siarly de niña, hablando con Roger. En el país se la respeta mucho, creen siempre en sus predicciones, ella comenta que Poseidón van a hacer dentro de poco, bueno, más bien, ya sabéis, la princesa sirena, no Poseidón, aunque viene a ser lo mismo, dice que van a hacer dentro de poco, y Roger le pregunta cuándo y todo eso, y dice que en 10 años, y es cuando Roger se da cuenta, bueno, te lo han dicho al principio del anime, pero es como que no sé nada más, me da la sensación de que no lo remarcan mucho, o que en el manga se ve mucho más claro, pero bueno, Roger te está diciendo que le queda un año de vida, y que Poseidón nace en 10 años, y en teoría para lo que Roger quiere hacer, para lo que necesita Odin, para llegar a Raftel, para toda esa profecía, para no sé qué, Yoy Boy, y toda la historia y los pone Glyph, Roger necesita a Poseidón, y Roger ya está diciendo que se muere en un año, y Poseidón nace en 10, Poseidón es Shiraoshi, Luffy conocía a Shiraoshi, así que evidentemente Nakamas, lo que Roger dejó a medias, lo va a terminar Luffy, Roger fue el rey de los piratas, llegó a Raftel, pero Luffy va a tener que llegar a Raftel, para convertirse en el nuevo rey de los piratas, y además, pues cumplir la misión super general de One Piece, de toda la historia, lo más relevante del anime y el manga del mundo mundial, y eso Nakamas, Luffy va a tener que terminar lo que Roger dejó a medias, Luffy ya dispone de los medios, tiene a Poseidón, entre comillas vale, no es que la tenga su amiga, pero la conoce, está viva cuando él va a llegar a Raftel, en teoría, ahora solo falta que se muera a Shiraoshi de repente, y ya habrá que esperar más años, es todo como una profecía Nakamas, ya os habréis dado cuenta, Roger llegó a Raftel, pero no tenía a Poseidón con vida, iban a hacer más tarde de que él muriese, así que Roger entre comillas, pues se le ha encomendado a la siguiente persona, que en este caso, pues sabemos que es Luffy, y Luffy está completando todo el viaje, al igual que hizo Roger, pero sí que ha vivido en el momento exacto, en el que va a poder completar esa profecía, y más o menos esa es la línea general, de la historia de One Piece ahora Nakamas, no sé si lo he explicado bien, si no, pues lo siento, pero creo que se ha entendido bastante bien, no quiero repetirlo mucho, que si no soy muy pesado, pero vamos al siguiente punto Nakamas, que también es relevante, y son los Roads Poneglyp, y más concretamente también, el de la isla de Yorin, y que Roger anteriormente, había dicho al bajar de Skypiea, que sabe dónde están los cuatro Roads, bueno, dice que se lo imagina, esto pasaba después de Skypiea, pero quería aunarlo todo aquí, también me parece curioso, que dicen que hay un Roads en la isla de Yorin, y evidentemente lo vemos, vemos este Roads Poneglyp, al lado del Poneglyp de la disculpa de Joy Boy, a los Yorin, no estaba aquí cuando Luffy y los Mugiwueras pasaron por aquí, pero vamos a hacer un repaso de todos los Poneglyp, por eso de que Roger ha dicho que sabe dónde están todos, o se lo imagina, tanto a Oden como a Nekomamushi, y todo eso le dicen, oye, en nuestra casa hay uno, bueno, en nuestra casa, Oden dice, en mi país natal, en Wano, hay uno, y así lo consigue Roger, también consigue así el Roads Poneglyp de Nekomamushi, entre comillas, Roger comenta que ya consiguió el de Big Mom peleando con ella, al igual que Luffy también ha hecho, y en este caso, en este episodio, vemos que tienen los mismos Roads, tanto Luffy como Roger, en este momento, de hecho no, a Luffy le falta el de Wano, y este cuarto que estaba en la isla de Yorin, y ahora mismo en el anime, a Roger solo le faltaría el de Wano, que lo cogerá más adelante, porque se ha visto en la previa del episodio siguiente, no es spoiler, el caso es que este cuarto Poneglyp, el que no sabemos dónde está, es el que estaba en la isla de Yorin, y si lo consiguió Roger, quizás lo cambió de sitio él, o alguien lo cambió de sitio a posta, o Barba Blanca o quien sea, y este cuarto Roads debería encontrarlo Luffy, y es el cuarto que no sabemos dónde está, porque repasemos, uno en Zou, uno en Whole Cake, que es el que tiene Big Mom, uno en Wano, y el cuarto es el que está perdido ahora mismo, pero es el que estamos viendo en este episodio 967 de One Piece, el caso es que quedó muy curioso, que el mismo Roger dijera, vale, este es el camino para llegar hasta Raftel, tengo que encontrar estos cuatro Roads, ya me imagino dónde está el cuarto, y todo eso, y si lo imaginaba, y justo pues sí, te imaginabas que estaba en la isla de Yorin, pues bien, ya sabemos cómo consigue los demás, y es un poco raro, porque en teoría Odin dice que también pasó con Barba Blanca por la isla de Yorin, y en ningún momento encontraron un Roads ni nada parecido, pero vamos, un Roads pone clip con su aspecto rojo y todo eso, pues si no lo estás buscando, realmente no lo puedes encontrar, simplemente vas a ver una piedra roja con escrituras, aunque Odin debería haberlo reconocido. Ya os digo que me ha gustado un poco menos este episodio, no sé por qué, pero no lo he notado tan bueno como los anteriores, aunque por todo lo que he comentado y todo lo que llevo hablando, sí que han pasado cosas épicas, ya sabéis, mucha información relevante en Akamas, que a Roger le quedó un año de vida, todo esto sobre los Roads pone clip, la información sobre Poseidón, sobre esa profecía, escuchar la voz de las cosas tanto Odin como Roger, diciendo que esa arma ancestral, Poseidón iba a nacer dentro de poco, toda esa profecía en Akamas es súper interesante, a ver qué pasa con todo esto, porque parece ser que el siguiente episodio va a ser muy importante, así que tranquilos, recordad estar suscritos y activar la campanita, además dejar un buen like en este vídeo, porque tranquilos, que subiré la review de ese episodio, analizando también todos los detalles, y cosas importantes que debamos comentar juntos Akamas, recordad dejarme en comentarios que os ha parecido el episodio, pues siempre os leo, y dejarme también que penséis de esa teoría, de esa profecía de Joy Boy, ahora Roger, ahora Luffy, y nada Akamas, que por aquí a la derecha os voy a dejar otro vídeo, que quizás os interese, además dejaros por aquí a la izquierda del botón, para que os unáis a mi tripulación, si te unes a mi tripulación desde aquí, escucharás un sonido muy característico de One Piece, a ver si adivinas cuál es, nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo Akamas.